La música nacional e internacional Siempre ha necesitado de intérpretes soñadores y románticos Uno de ellos es el señor Manuel Neira, cantautor ecuatoriano Esta producción que presentamos nos ofrece parte de su vida artística musical Otro representante artístico de Chambos Las palmas y vamos a recibirles muy saludosamente Bienvenido Manuel Para ti, María Isabel La confusión es el amor más grande de mi vida Aún sin dolorcerse, el pensamiento que creen Blanca como la nieve, radianza como la luz Y las flores, eran mis pequeños venazos en su hermosura Ahora es la gran cantidad de vida Y que llevas un dulce nombre de mujer Con apoyo te lo digo Escúchale 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 María Isabel, yo te canto con el alma, porque tú le das la calma a mi pobre corazón. Eres mi amor, eres la luz de mi ojo, eres vida de mi vida, la razón de resistir. María Isabel, yo quisiera acariciarte, escucharte entre mi corazón, y hacerte esta moriría. Eres mi amor, eres la luz de mi ojo, eres vida de mi vida, la razón de resistir. María Isabel, yo quisiera acariciarte, escucharte entre mi corazón, y a volarte hasta morir. Y a volarte hasta morir, y a volarte hasta morir. ¡Bienvenido, Manuel, a Ecuatorianísima! Gracias. Un saludo muy cordial para el señor Antonio Gana, y para todo ecuatorianísimo, muchas gracias. Este es Manuel Neira, no solamente un ídolo de chamba, sino un extraordinario compositor y cantante de esta tierra, a quien queremos escuchar en una de sus creaciones. Gracias. Con todo cariño quiero dedicar esta creación mía que dice Cantón Chambo, paraíso de los grandes. ¡Venga, pues! ¡Él es Manuel Neira! ¡Venga, pues! ¡Es Boca! Medio de paisajes muy hermosos, adornado por tus montes guayas, Con tus ríos, lagunas y nevados, canto en chambos, paraíso de los Andes. Con tus ríos, lagunas y nevados, canto en chambos, paraíso de los Andes. Tus iglesias, escuelas y colegios, donde tus hijos te educan con amor. Con tus barrios, parques y calles, aguas termales, que el turismo es lo mejor. Tus mujeres, un malojo de azucena, que fascinan con su modo de mirar. Son tan lindas que roban los corazones, y enloquecen con su forma de besar. Son tan lindas que roban los corazones, y enloquecen con su forma de besar. Son tan lindas que roban los corazones, y en sus veces hasta chambique. Se no pide caer en los corazones, y enloquecen con su forma de besar. Con tus ríos yoren, que los corazones son las unas nuevas poseen desartes. sus hijos trabajan con fervor, cuanta riqueza guarda tu suelo, que del orgullo muere el Ecuador, con tus campos tan lindos como albergeles, que embellecen esta tierra colonial, con tu historia, tus bechos, tus hombres, brillan siempre en la patria nacional, con tu historia, tus bechos, tus hombres, brillan siempre en la patria nacional. ¡Gracias!